Bonita mañana Que bonita cara, que ojitos tan bellos, que yo por ellos me muero Yo te cumpliría todos tus deseos, te juro por Dios que te quiero Que ya no te acuerdas, prietita querida, cuando tu amor me jurabas Yo te me arrimaba, pa' darte un besito, y tu te me retirabas Yo ya me despido, de aquel patecito, porque ya está amaneciendo Por ti me desvelo, pasando trabajos, el sol ya viene saliendo